Samsung presenta Personal Fest 2013, edición deluxe. Aerosmith, White Snake, Albert Hammond Jr. y mucho más. Y para que la experiencia sea realmente única, toallitas refrescantes por si llevaste mucho. Personal Fest 2013, edición deluxe. 12 y 13 de octubre, Club Jeva Ceres San Martín. Personal, cada persona es un mundo.